Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, que la paz de Dios llene su corazón, que sea la comunión con el Espíritu Santo y el amor de Cristo, lo que marca todos los actos de su vida. Y quiero además desear la bendición de Dios para toda su familia y sus seres queridos. Hoy estaba yo orando en la mañana por ustedes y pensando, anoche oré también, pero hoy en la mañana decía yo, tengo que cumplir mi promesa y todos los días traer delante del trono de la gracia a cada uno de nuestros miembros del discipulado virtual y por supuesto a cada uno de los miembros en general de nuestras iniciativas. El llamado a la oración ferviente de la mañana, el programa diario, los hermanos de la iglesia el día domingo y también los hermanos del discipulado virtual. Así que aquí estoy. En el discipulado virtual nosotros decidimos dar cinco miércoles sin tener lección con el objetivo de que todos se puedan poner al día en la lectura, en el escuchar las lecciones, en el hacer los comentarios. Es decir, en que todos podamos reunirnos y el primer miércoles de septiembre retomar nuestro discipulado virtual ya todos juntos. En otras palabras, queridos hermanos, hacemos una pausa para esperar y ayudar y contribuir con los que se nos quedaron atrás. Así que espero en Dios que usted tenga la oportunidad de ponerse al día si ustedes de esas personas que se nos habían quedado un tanto atrasados. Los demás, pues tenemos nuestras lecturas. El último libro que yo les sugerí, el curso bíblico de Derek Prince, lo encontré por cierto. Mire, está en Audible si a usted le gustan los audiolibros. Así que ahí está y lo puede escuchar. Me parece que está en español y me parece que también está en inglés. Y luego lo conseguí en Amazon en inglés. Seguramente que también lo puede usted conseguir en algún otro lugar. Tenemos mucha gente que es muy activa en las redes y que lo puede conseguir. Ese es un libro indispensable para cualquiera de nosotros. Y al equipo nuestro le he pedido que nos encuentre una traducción que hicimos de un libro que yo considero, a ver, ¿cómo le digo? Es un libro imprescindible para cualquiera que quiera trabajar en el ministerio del Señor Jesucristo. Es un libro escrito por Gordon Lindsay y se llama El Ministerio Carismático. Es un libro extraordinario. La hermana Ana María Sea nos hizo una traducción al castellano que nosotros pensamos poder compartir con usted en los próximos días. Bueno, ahora sí, sin más introducciones, le quiero comentar que no le vamos a abandonar estos cinco miércoles. Vamos a tener este programa los cinco miércoles para bendición de todos. Pero lo mezclaremos con el programa diario porque no me sale hacer dos programas. Necesito salir de viaje al interior de Guatemala y necesito salir de viaje al exterior de Guatemala. Y se me va a complicar si quiero estar haciendo dos cosas cada miércoles. Así que voy a aprovechar que usted se va a poner al día. Y yo también voy a aprovechar para descansar y hacer mis lecciones para el mes de septiembre. Ya tengo las primeras tres, le cuento. Bueno, voy a hablarle de un tema en los próximos cinco programas los cinco miércoles, comenzando el día de hoy. Léyame la herencia espiritual o la genealogía divina planteada desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra de Dios. A ver, voy de nuevo. La herencia espiritual o la genealogía divina planteada por Dios o planificada por Dios desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Muchas veces hablamos de herencia espiritual y por supuesto que se hace mucho hincapié, se recuerda usted, en las maldiciones generacionales. Y se cita el pasaje que está en Éxodo, que está en Deuteronomio, un pasaje bastante que se cita frecuentemente, de que Dios visitara la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y de ahí sale el tema de las maldiciones generacionales. Obviamente se predica de esto con el objetivo de romperlas, cancelarlas y que las personas puedan vivir en la bendición, como dice Gálatas 3.13. El Señor Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley para que fuésemos nosotros receptores de la promesa que le dio a Abraham, es decir, de la bendición. Pero yo, el día de hoy, quiero hacer algo distinto. En lugar de hablar de maldiciones generacionales y hablar de lo que Dios pueda traer de mal sobre la tercera y cuarta generación, yo quiero hablar del contrario. Yo quiero hablar de la bendición para mil generaciones de los que aman a Dios. Y le quiero hablar de la herencia espiritual y de la genealogía espiritual desde un punto de vista que seguramente usted no ha pensado nunca. Ahora, fíjese, cuando hablamos de herencia, ¿de qué hablamos? Bueno, de una herencia material, algo que me dejó mi papá, mi tío, mi abuelo. Bueno, o hablamos nosotros de la herencia espiritual, algo que me dejó mi papá, mis abuelos, mis abuelos, en el espíritu. O también se habla de la herencia ambiental. ¿Sabe usted? La herencia ambiental se refiere a todo lo que aprendimos, todo lo que somos. Los guatemaltecos tenemos una idiosincrasia, los mexicanos también tienen la propia y los costarricenses y los argentinos también tienen la suya. Esta herencia ambiental es lo que aprendimos que va desde el modo de hablar hasta lo que comemos, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, los deportes. Mire, hable usted con un cubano o un dominicano y le va a hablar de béisbol, pero usted habla con un argentino y brasileño le va a hablar de fútbol y así sucesivamente. Entonces, hablamos de herencia ambiental, hablamos de la herencia física o material y yo quiero poner especial énfasis en la herencia espiritual. Ahora, ¿cómo me lo planteo? Fíjese, qué emocionante lo que voy a hacer. Me lo planteo desde este punto de vista. ¿De dónde salí yo? Pero no estoy hablando de mí como hijo de mis padres y nieto de mis abuelos, no. Estoy hablando como ministro. A ver, ¿de dónde salió mi teología, mis ideas o mi herencia espiritual? ¿Qué es lo que Dios planeó? A ver, le leo a Efesios 1.11. Dice, en él asimismo, en él asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas por el designio de su voluntad. O sea, en Cristo tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Fíjese, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo y ya había un plan para usted y para mí. Fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene voluntad, Dios tiene el designio de su voluntad. Entonces, él hace todas las cosas conforme a un propósito y conforme a ese propósito, usted y yo fuimos predestinados para tener una herencia, una herencia en particular, porque todos tenemos una distinta. Hay quienes tienen una y quienes tienen otra. Entonces, yo empecé a pensar, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la herencia espiritual? ¿De dónde salí? A ver, obviamente que yo veo a mis mentores y entonces comprendo de dónde obtuve mis ideas, de dónde, cómo fui ministrado, quién fue el que impuso manos sobre mí para ordenarme al ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Y empecé a pensar de esa manera. Y me emocioné un día porque yo miro como mi gran mentor, así la persona que yo más he admirado o de los que más he admirado en la vida, al hermano T.L. Osborne. Con Cecilia y yo fuimos felices cuando el hermano T.L. y la hermana Daisy impusieron sus manos sobre nosotros para ordenarnos al ministerio. Uy, de eso ya hace 40 años. Y yo guardo un aprecio, un amor inmenso, no solo por el hermano T.L. y su esposa, sino por su enseñanza, por lo que aprendí de ellos. Entonces, un día me interesé y dije, ¿y de dónde lo habrá aprendido T.L. Osborne? Y entonces me fui a buscar a su mentor F.F. Bosworth y me emocioné. Y dije, ¿y de dónde lo habrá aprendido Bosworth? Y Bosworth lo aprendió de dos canales maravillosos. Uno que es el canal de John Lake y John Alexander Dowie, maravilloso. El otro canal es el de E.W. Kenyon. Kenyon me apasiona, me apasionan sus escritos. Entonces busqué de dónde habrá aprendido y me fui a encontrar nada menos que con A.J. Gordon. Maravilloso, pero así maravilloso teólogo. Y Gordon también tuvo un maestro. Y el maestro se llamó A.T. Pearson. A.T. Pearson. Pearson es ni más ni menos el pastor que se quedó a cargo de la iglesia a la muerte de Carlos o Charles Spurgeon. Spurgeon. Imagina, el príncipe de los predicadores en Londres, Spurgeon. Spurgeon deja Pearson, Pearson deja Gordon. Y se hace una línea espiritual. Así como hablamos de líneas de iniquidad, de maldiciones generacionales, pues yo ahora le estoy hablando a usted de líneas de ministerio, de bendiciones generacionales. Y llegamos a Spurgeon y Spurgeon se nutre nada menos que de Wesley. Y, por supuesto, hay muchos alrededor que yo voy a mencionarle. Pero entonces me puse a pensar qué línea más maravillosa llegara hasta Spurgeon. Pero no es la única línea. Entonces pensé quiénes otros fueron mis mentores paralelamente al hermano T.L. Osborne. Y por supuesto que sobresale John Austin, el pastor John Austin. Y el profeta Kenneth Hagin. Y el maestro Fred Price. Y el maestro Charles Capps. Y por supuesto que ahí brilla en mi universo personal el apóstol Lester Sumrall. El haber sido mentoreado. El haber sido amigo. El haber sido compañero de ministerio de Lester Sumrall. Es una cosa extraordinaria. Lester Sumrall sigue su línea hasta nada menos, ¿verdad? Que Smith Wigglesworth y Howard Carter. Fíjese, en la iglesia del hermano Lester Sumrall, cuando él tuvo esos milagros en las Filipinas y se quedó fundando esa iglesia que llegó a 14 mil miembros en las Filipinas, después del milagro enorme de la liberación de aquella joven llamada Clarita Villanueva, ¿quién cree que se quedó en la iglesia de Lester Sumrall aquí en Indiana, en South Bend? Morris Cerullo. Así que Morris viene también de esa línea ovino, ¿verdad? Porque ya casi todos murieron. Todos los que le mencioné ya murieron. Entonces, esta herencia maravillosa me da a mí un, a ver, caleidoscopio casi, ¿verdad? Me da una panorámica, una visión panorámica del ministerio. Pero no me olvido de otro mentor extraordinario, extraordinario, que es el Dr. Yonggi Cho. Cho ha hecho una huella en mí. Por cierto, le cuento, sigue hospitalizado y seguimos orando por él y esperamos una recuperación de parte del Señor para nuestro amado Dr. Cho. Pero Cho también tenía su línea. Él era de asambleas de Dios y venía de una línea muy pentecostal, pero tuvo un mentor al que él amaba y seguía que se llamaba Oral Roberts. Obvio dentro de otros, muchos más. Pero Oral Roberts, perdón, y un mentor del Dr. Cho, el mentor directo, otra gente que nos bendijo inmensamente, familia entera que nos bendijo a Cecilia y a mí inmensamente, los hermanos John y Maxim Hurston. Y por supuesto, su hija. Fíjese usted que Karen, su hija Karen Hurston, fíjese usted que cuando el Dr. Cho a los 18 años estudió en el seminario y escogieron a los mejores alumnos para que fueran pastores en las asambleas de Dios, no escogieron al Dr. Cho, lo dejaron fuera. Pero uno de los maestros del instituto, el Dr. John Hurston, le dijo, no, déjame a este joven, yo tengo mucha fe en él. Y mire usted lo que sucedió. Bueno, entonces no solo puedo hablar del Dr. Cho, sino también del Dr. Hurston. Él nos bendijo tanto, vino a Guatemala, contamos con su amistad y hasta el día de hoy con su hija Karen. Luego el Dr. Cho amaba y apreciaba, entre otros, lo que le estoy diciendo no son unas líneas únicas, no es que uno tenga solo un amigo en la vida, ¿no? Pero él apreció y se nutrió del ministerio de Oral Roberts. Y Oral Roberts nos lleva a otro camino maravilloso. Oral Roberts pertenece al movimiento de sanidad divina. Ese movimiento que llegó a documentar de una manera tan maravillosa Gordon Lindsay, con todos esos ciento y tantos libros que escribió, entre los cuales está ese libro del ministerio carismático. Gordon Lindsay fue un ministro extraordinario, un hombre extraordinario, un esposo y padre extraordinario, un fundador del Instituto Cristo a las Naciones, que literalmente llevó alumnos de todas partes del mundo y ha graduado incluso muchos pastores guatemaltecos. Gordon Lindsay escribió una cantidad de libros, pero Gordon Lindsay comenzó su ministerio en el Ministerio de Sanidad. Fue, esta gente, poca gente sabe esto, fue organizador de cruzadas de William Branham. Siguió a Allen, A. A. Allen, a Jack Coe. La herencia es enorme en el sentido de la sanidad divina. Y por supuesto, ahí hay también dos figuras femeninas, tres extraordinarias. La primera es María Goodward Ether, al principio del siglo XX. Luego está en los años 20, 29, 30, esta mujer extraordinaria, Amy Semple McPherson, en Los Ángeles, construyó el Angelus Temple en mitad de la Gran Depresión. Y en el centro del templo, que es redondo, puso la primera antena para la primera radio cristiana de Estados Unidos. Extraordinaria mujer de Dios. Y por supuesto, la tercera, ni qué decir, ¿verdad? Catherine Kuhlman. Entonces, ese movimiento de sanidad viene y genera el avivamiento, genera el mover del Espíritu Santo, una cosa extraordinaria y llega, como le digo, a Cho. Bueno, pero ese movimiento proviene a la vez de otro mover de Dios que fue extraordinario. Y aquí tengo que hablarle yo de Charles Parham y tengo que hablarle de la búsqueda de la glosolalia, el hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo. Se da en 1900 y comienza el avivamiento de Azusa en Los Ángeles. El avivamiento de Azusa genera fuegos por todo el mundo y ahí hay un fuego en Gales. El avivamiento de Gales con el hermano Evan Roberts. Y por supuesto, ahí está participando Rhys Howells y después su hijo Samuel en el movimiento de intercesión. Y ahí en el instituto, yo estuve ahí con Samuel Howells, ahí en el instituto recibió el bautismo del Espíritu Santo Reinhard Bonnke. Es extraordinario, ¿no? Bueno, pero además de estos movimientos, en Gales reciben una visita y llegan unos coreanos buscando a Dios, escuchando lo que está haciendo el Señor y se convierten y se llevan a Corea y en Corea se provoca el primer gran avivamiento a principios del siglo XX, sí, a principios del siglo XX, el gran avivamiento que enseña al pueblo coreano a orar. Y hasta el día de hoy oran todos los días a las cinco de la mañana y oran en voz alta y proclaman la palabra de Dios. Es una cosa extraordinaria, ha durado más de 120 años y el avivamiento persiste en Corea del Sur. Así que yo quiero hablarle de estas líneas, le quiero invitar, fíjese, le invité, le hablé a los productores, les dije, por favor, consiganme unas dos, tres personas para que hagamos una especie de mesa redonda o preguntas y respuestas de manera que yo pueda hablarle de todo esto. Yo se lo voy a hablar, aquí lo escribí, aquí fui poniendo mis datos, se lo voy a hablar desde la perspectiva, obviamente, no, bíblica. Aquí voy, Efesios 1.11, ya lo leí. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados. Mire, todos hemos leído Romanos, ¿no? Capítulo 8, escuche, 28 al 30, dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Dios tenía un plan. Entonces nos predestinó. Y después de habernos predestinado, entonces nos llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Es algo extraordinario. Miren lo que dice el Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Miren la primera parte. Jehová cumplirá su propósito en mí. Usted debería confesar eso. Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria sea al Señor. Él va a cumplir su propósito. Cuando Él envía su palabra, la palabra no regresa vacía. Y ahora le quiero leer lo que tantas veces hemos leído en Éxodo capítulo 20. Mire lo que dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, aquí hay un contraste. Los que aborrecen a Jehová, los que le fallaron, los que se rebelaron. El Señor viene contra ellos y visita la maldad de sus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero los que aman a Dios, Él hace misericordia y dice, le hace misericordia a millares a los que lo aman. Yo busqué la nueva versión internacional de este pasaje y quiero que lo escuchen. Es Éxodo 20 del 4 al 6. Ahora es la nueva versión internacional o como se le suele decir la NBI. No te hagas ningún ídolo, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay debajo, perdón, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás delante, no te inclines, perdóneme. Vamos a volver a leerlo. O como se le suele decir la NBI, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. O sea, hoy no ponemos atención a lo malo, hoy ponemos atención a la bondad de Dios para con los que aman a Dios. Recuerde que nosotros estamos trabajando para ser discípulos de Jesucristo. Nuestro instructor es el Espíritu Santo. Y la revelación de Dios proviene exclusivamente a través de su palabra. Así que voy a continuar acá. Dice la palabra en Deuteronomio 7.9. Conoce pues, Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y le guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Nos vamos a enfocar entonces en la herencia o genealogía divina. A ver, la herencia espiritual. Usted dice, ¿de dónde salí? ¿Y en qué iglesia me convertí? ¿Y en qué denominación estaba? ¿Y a quién seguía mi pastor? ¿Y con quién me alimenté? ¿Y quiénes fueron los invitados que él trajo a la iglesia? ¿Y cuáles eran los ministerios que nos nutrieron? Cuando yo pienso en invitados, se da cuenta. Era maravilloso, ¿no? Vinieron todos los que guardaron el avivamiento. Tuvimos en un congreso a Claudio Freysen. Estoy tratando de acordarme del nombre del hermano Gil de Pensacola. Tuvimos aquí a Rodney Howard Brown. Hemos tenido a Anacondia. Hemos tenido a Pedro Wagner. A Maurice Erulo. A T.L. Osborne. Bueno, mire, no sé cuántos, Pat Robertson, Marley Hickey, lo mejor de lo mejor del planeta para poder bendecir a los hermanos de la iglesia del Shaddai en cada uno de nuestros congresos. Que, por cierto, debemos preparar ahora que es tan fácil con el tema virtual, ¿verdad? Bueno, yo entonces me propongo estar con usted los próximos cuatro miércoles y hablar de este tema. Yo le voy a contar del ministerio de Carlos Spurgeon y del de Pearson y del de Gordon y de los libros. Y le voy a entusiasmar a usted para que lea Cristo el Sanador de Bosworth o la Sanidad Divina de Osborne o para que usted vea los libros de Cho y se nutra de la cuarta dimensión y para que usted lea ese libro impresionante, Viéndolo Invisible para Hacerlo Imposible, de Oral Roberts, o la Oración de Fe y para que también nosotros nos vayamos por los diferentes senderos y que yo aproveche para contarle también la historia de cada uno de sus ministerios, no con detalle, por supuesto, pero seguro que a usted le gustará saber de Alexander Dowie y le gustará saber de John Lake y de cómo los ramales se fueron haciendo para hacer de inmensa bendición. Bueno, queridos hermanos, voy a dejarles el día de hoy, pero sepa entonces que estamos orando por todos los miembros del Discipulado Virtual y estoy orando por todos los hermanos que me escuchan. Veo que el programa de Facebook y de YouTube diario ha bajado de atención en los primeros días y tarda en subir. Me gustaría muchísimo pedirle que renueve ese entusiasmo, que nos comparta con sus amigos. Lo hago con mucho esfuerzo. Y quiero contarle que en el último tiempo he estado muy cansado, muy cansado y hasta he tenido la tentación de frenar y decir, bueno, ya, hasta aquí llegamos, pero no, no lo haré, porque sé que hay un remanente de personas que nos sigue y que está siendo bendecida y me manda sus comentarios con tanto amor. Así que ore por mis fuerzas y ore también por mis asuntos y mis ocupaciones, igual que estoy yo orando por usted. Por hoy, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias!